... Acabo de pasar un coche de la Guardia Civil y me quiero dirigir en concreto aquí a mis espaldas los cuarteles generales de la Guardia Civil en Madrid Capital y la Dirección General de la Guardia Civil y esto va exclusivamente dirigido a la señora Gámez Gámez que es la máxima autoridad política de la Guardia Civil Señora Gámez Gámez se ha incrementado el número de suicidios en la Benemérita Sí Muchos de sus miembros se sienten mal no saben cómo expresarlo y cuando digo muchos yo no tengo la posesión numérica de la cantidad de miembros del cuerpo que se sienten mal pero créanme que según lo que escucho, veo y las interacciones sociales que realizo son bastantes Guardias Civiles los que sienten incomodidad, dolor, malestar no se sienten a gusto en el clima laboral en los cuarteles, en las comandancias sienten frustración, sienten que algo no va bien cuando un ser humano se suicida es decir, cuando te matas hay muchos factores conocer lo que sucede en la mente en ese momento es muy complicado pero sí, sí siento, sí siento que aparte de los factores personales las depresiones endógenas los problemas de pareja señora Gámez Gámez pues también, también hay otras circunstancias como he dicho, el clima de trabajo el entorno de los compañeros la presión de los superiores todo eso son factores y estresores que pueden desencadenar una solución fatal aquí a mis espaldas en enero del 22 se suicida un coronel un coronel del Estado Mayor de la Guardia Civil dentro de su despacho con su arma reglamentaria hace poco una escolta guardia civil escolta del rey de España 25 años se suicida hace creo que menos de un mes en Cuenca una guardia civil madre asesina a sus dos hijas y luego se se mata a ella es demasiado es demasiado yo no voy a entrar en los casos personales porque no dispongo de la información y es un tema muy doloroso y muy delicado pero hay que hacer algo los protocolos de prevención del suicidio no funcionan señora Gámez Gámez y señor Marlaska ministro del interior y no podemos quedarnos aquí impávidos impertérritos a la espera del siguiente próximo suicidio hay que hacer algo yo le quiero decir señora Gámez Gámez que yo tengo formación en suicidología no soy suicidólogo profesional pero he estudiado bastante el tema y he expuesto antes algunos de esos factores y estresores que usted debería considerar pero como hombre librepensador sensitivo analista de la conducta humana debo decirle con todo el respeto porque yo respeto a quienes no me respetan que el problema está ahí dentro detrás de esas paredes de esos acuartelamientos ahí en esas garitas probablemente hay ahora mismo un ser humano que se hace preguntas que duda y es el momento de intervenir adelantarse anticiparse es la clave identificar el problema es la clave voy a hablar en concreto del caso de este guardia civil escolta del rey de España Felipe VI 25 años que se pega un tiro en su casa creo que de Villanueva el partillo o partillo este señor por ahí vuelve a pasar una patrulla de la guardia civil te deseo todo lo mejor con ciudadano este escolta supuestamente y es lo que he leído en prensa tiene problemas con su pareja está en trámites de separación supuestamente está pidiendo un cambio de destino no se encuentra a gusto al padecer está sucediendo un traslado bueno en cualquier caso hay extresores hicieron algo sus superiores jerárquicos mandos militares la huella civil mandos políticos para evitar ese suicidio pues si el pobre echaba la muerte y se ha pegado un tiro desde luego el protocolo de prevención antisuicidios no funcionó pues es fundamental que ustedes políticos que lideran la guardia civil o que gobiernan políticamente la guardia civil y ustedes mandos militares de la guardia civil se pongan a reflexionar sencillamente les pedimos eso piensen en el dolor de las madres los padres hermanos familiares de estos seres humanos que han sufrido han sufrido la pérdida irreparable de un compañero de un amigo de un hermano de un hijo suicidarse es un error el suicidio no arregla absolutamente nada cuando te suicidas te quedas aquí anclado en el plano tierra con conciencia de estar vivo te lo dice un sensitivo por eso no hay que suicidarse seas guardia civil policía o ciudadano que vives una mala experiencia el suicidio siempre es un error es irreparable no hay punto de retorno y vas a quedar por aquí vagando vagando con alma en pena sin saber dónde estás ni por qué estás y con conciencia de no estar muerto o sea que es muy muy absurdo suicidarse hay que morir rodeado del caño de los familiares por casos naturales o por otro tipo de situaciones pero nunca la muerte voluntaria va a arreglar nada y como ciudadano que he contemplado casos que no puedo quitar aquí pero quizá más adelante digo casos sobrenaturales escatológicos como ciudadano debo decir a cualquier guardia civil policía que tenga ideas autolíticas que busque ayuda quizá este vídeo pueda prestarse primer servicio yo estoy dando la cara por vosotros y yo no soy ni guardia civil ni pienso serlo ni policía pero si estoy dispuesto a hablar por quienes tenéis miedo a hablar yo estoy dispuesto a dar la cara por vosotros sinceramente me preocupa sobre manera que ha tenido el deber de custodiar la seguridad del jefe del estado este guardia civil que está en la cápsula de seguridad que protege al rey de España me preocupa sobre manera que los psicólogos que preparan y que analizan la conducta de estos de estos escoltas guardias civiles no hayan detectado nada porque me consta que el cuerpo de élite de escoltas de la guardia civil tiene psicólogos clínicos o personas formadas y entrenadas para ese tipo de situaciones estresantes que pueden desencadenar una situación fatal prevenirlo todo es imposible pero aquí algo está fallando de pleno entonces señora Gámez Gámez le pido por favor que tome cartas del asunto porque en cualquier momento alguien puede volver a intentarlo o puede ejecutar su propia muerte dentro o fuera o de aquí en una comandancia o en sus casas la prevención es la clave pero sobre todo hablar 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 como yo estoy haciéndolo aquí es la clave porque verbalizar es una forma de captar cuando un ser humano sea guardia civil policía o de cualquier otro cuerpo de las fuerzas de seguridad del estado o ciudadano civil hablar es el primer paso para salvar una vida Raúl Martín noticias 7 de enero de 2023 Madrid Capital